En su dinámica marcha es un ejemplo para el país Ese es él, la gran empresa que todos llaman estandar eléctric Y es su imagen de televisión, en electrónica produce admiración Hola, hola, dice el país, con un estandar eléctric, estandar eléctric, estandar eléctric Por eso estamos nosotros, por eso este programa donde voy a presentarles un artista diferente Un artista que ha llenado teatros, que ha llenado ciudades, que ha llenado realmente Se trata de Augusto Borna Un artista que ha llenado, que ha llenado realmente ¡Gracias! ¡Gracias! La inteligencia Qué cosa tan necesaria es la inteligencia, eh Pero no es patrimonio nuestro solamente Los animales también son muy inteligentes Y yo tengo un mono ¿Para qué le voy a contar las cosas que se sabe hacer el mono? Con su inteligencia Lo que usted le pida Y en este programa Se presenta así, Juan Carlos se llama Yo, Carlos Arnaudo Le voy a hacer preguntas inteligentes al gorila Gorila Ciento setenta y nueve por veinticinco Cinco por ocho por cinco por uno, veinticinco Cinco por ciento treinta y cinco, cuatro, treinta y nueve Cinco por cinco, tres ocho 2 por 9, 18, 2 por 7, 4 y una 15, 2 por 1, 2 y una, 3, 5, 8, 17, me llevo una, 9, 15, 14, 14. Es realmente increíble. Standard Electric, más cosas radas. Sí, yo no sé ya qué decir, bueno. Vamos a presentar a las hermanas Bertoni con dos R's que hacen una demostración de fuerza que es una cosa impresionante. Aquel que sufre del corazón puede ir al baño, preparar el mate y después volver. Estas señoras, ¿saben lo que hacen? Rompen un paquete de fideos, así, de un golpe. ¿Queréis? ¡Gracias!